Bueno, no voy a enseñar la lista tal cual porque van a haber muchos nombres Pero voy a ir spoileando Esto más que nada es para crear hype, ¿vale? En el desafío bingo Porque si lo muestro se va a ver todo y vale ver O sea, por ejemplo Pero sí les puedo ir diciendo más o menos quiénes están ¿Ok? Por ejemplo Increíblemente En el desafío bingo Va a estar nada más y nada menos que El de También puedo ir confirmando La aparición de nada más y nada menos que Así es Ah, las vanas, güey Por el lado derecho ¿Me puedes llamar el aniquilador? Así que déjame criticar a mi mujer Duro, duro con las respuestas ¡La estamos rompiendo! Si me parece que escucho esa parte quiere decir I don't want to fuck Bueno, tenemos también a Nada más y nada menos que Otro Otro amigazo De acá de la gente Más que nada Conocido como el mejor amigo De los niños Y no No es Chabelo Resulta ser Que si te molestan en la escuela Lo que tienes que hacer Si te están agarrando De la camisa Así O sea, imaginemos que esta es la mano, güey Y el abusivo Y el abusivo Te está agarrando de la camisa Así Tú lo que tienes que hacer Nos dijeron Es hacer esto Wow Tranquilízate Así Eso es todo O sea Dime tú ¿En qué cabeza cabe? Ay, ay Por otro lado Tenemos A un Concursante Muy conocedor Del Minecraft Que otra vez Se aparece En uno de nuestros videos Así es Otra vez Para que quede claro Era Barca, ¿vale? O sea, Barca No, nadie más del video Solamente Barca O sea, porque Se puede confundir un poco También ya que estamos Pues poniendo a gente Con capacidades Mutrices Pues vamos a poner a Uno Que la verdad Se la Se la rifa en el contenido Latino Que tanto se me tienen Los cabaleguos Dígame del uno a diez Y sean honestos Ah, diez Sean honestos Todavía ni digo nada Mamones Ya me están calificando Hijos de la verga Pepepeas Pia papas Con un pio Pia papas Pepepeas Si Pepepeas Pia papas Con un pio ¿Dónde está el pio? Con el pepepeas Pia papas Ya son netos mamones Y la pe Nunca había visto ese clip Nunca había visto ese clip Cabrón Ay, que pendejos La siguiente persona Una Gran amiga Gran persona Gran vtuber Emi Cukis Emi Cukis La vtuber araña Ven que te la araña La vtuber araña Más dominante de todas Que hasta te domina El mototruco Y es muy sumisa Soy sumisa Emi Cukis Eh, bueno Oigan, a mí no me gustó Que al mío No lo presente chido Entonces voy a presentarle No, ¿vale? Hola Yo estoy dentro de esta De esta cosa ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? O sea, para que quede claro Soy yo No, Rubius O sea, yo voy a estar Eh, bueno Tenemos también a otro Participante Que se dedica al mundo Del gaming internacional Pero más que nada Mexicano Desde el mismísimo Guadalajara Desde su rancho Desde Churrancho Ve tu mamá De piso ¿Qué tiene? Güey, está bien verga ¿Por qué se ve diferente? Ah, por la iluminación, ¿no? No mames ¿Qué? ¿Por qué se ve así, güey? Ay, no, no, no Para la siguiente persona Voy a sacar uno de los clips Más viejos que existen en internet ¿Vale? Pero se van a emocionar igual El siguiente concursante Es nada más y nada menos ¿Qué? ¿Qué te esperas de las mapas? ¿Los vieron? Eh, practicamos un poco Estoy un poco miedo de los temas franceses Los franceses, ¿vos etes trop chauds? J'un peor Pero vamos a... Ola ¿Qué te esperas de...? Güey, se le trabaron los idiomas, cabrón Se le trabaron los idiomas, qué verga Bueno, continuamos con la lista Un poco de los confirmados Otra confirmada del año A ver, vamos a ver qué sale de esta pendeja Porque está difícil, eh La verdad Ah, ya, aquí tengo Ok Más que nada Que entiendan que esta persona Es un poquito Lenta ¿Vale? Con ustedes El nuevo abanico Ah, ya se rompió ¿Pero qué le pasa? A ver, nivel 3 Yo creo que con esto ya no me da calor, ¿no? ¿Qué verga? Continuamos con la lista Otra pendeja, pero... No me llevo tanto con ella Así que posiblemente se enoja Por decirle de esa forma O no, tal vez no Tal vez sí se aguanta Y tal vez buen pedo Y ya Quiero ponerle un buen clip Porque hay unos que siento Que no están tan chidos Vicky, tienes que matar a Chris ¿Tú qué haces tú? Eh... Lo mato... Lo mato con mis melones O sea... Bueno, ya vieron lo que hacen Vicky, matame con tus melones Con tus melones No, era late No, no Tiro justo Tiro los melones ¿Qué te aportaba? Después tenemos a nada más y nada menos el mismísimo el único el inigualable el imperdible el cachondo el imbécil el inútil por qué le sabe porque le sabe el trompo ok luego tenemos nada más nada menos que posiblemente una de las personas este año me ha sorprendido más y no porque digas tú la madre es muy entretenido sino porque sino porque a no si por eso sí sí fue por eso olvídalo pero déjenme buscó un clip oye felix como lo pongo me te vas a micrófono la pestaña de micrófono le picas donde dice de foul o sea clic derecho y le pones abrir ubicación y ya te debe aparecer ahí también los perfiles vamos a revelar a dos más vale luego seguiremos revelando más después una una troll vaya a ese le damos un juicio cuando venga ya verá increíble como se compran aquí a los jueces y para terminar vamos a bueno de ahí son cuántas personas son ahí son 14 he revelado 14 ya revelé bueno tenemos una lista muy llena todavía de 14 tenemos aquí apuntados a 91 eh así que muy pronto estaré revelando más tranquilos poquito a poquito las bombas tienen una bomba tienen una bomba les aviso que si no está su streamer favorito es porque su streamer favorito no se ha apuntado al evento así que díganle a su streamer favorito que quieren que esté en el desafío bingo vale sin molestarles simplemente mencionarles el evento y ya no quieren estar pues no van a estar vale pero yo no voy a ir rogando a nadie el evento está muy chido va a estar muy bueno va a ser muy entretenido me encantaría tener a la mayoría de los streamers pues vaya de la de la comunidad que todos conocemos pero pues si ellos quieren que avisen vale veo que mencionan mucho a sprint sprint no me ha mandado nada de mensaje aquí tampoco la gente que está en la lista es porque está interesada y me ha mandado mensaje tal cual vale voy a tratar de mantenerlo de esa forma por ahora no digo que en ningún momento no vaya a invitar a nadie personalmente pero preferiría que ellos me dijeron ya los he invitado a muchos eventos a ellos y la mayoría me dicen que no entonces estaría chido que si de verdad quieren estar pues que me avisen vale y si no quieren estar no pasa nada tampoco vale pues les tiro una bomba chat les tiro una bomba buena me conocen también como el gordox parfadugas parfadox parfajor el apodo prohibido no lo puedo decir porque el apodo prohibido pero te deseo una idea esa persona que te dije de agua que opinas hay que gastar invitaciones al chile o sea por más grandes que tengan y más millones de vistas que tengan lo que sea me vale verga hay que invitar a gente que quiera estar y ya yo no vengo acá a hacer el evento del año yo vengo a hacer el desafío bingo del año para qué quieres invitar a los pinches escudos de mil pinches trabas que te dan y quieren estar van a estar y ya no te meten 40 mil trabas cabrón